Lista preliminar de convocados, selección mayor de Costa Rica para el Mundial Brasil 2014. Guardametas, huarqueros, Keglor Navas de Levante, Patrick Pérmento de Alajuela, Daniel Cambronero Herediano, Esteban Alvarado de Azeta, Defensas, Johnny Acosta de Alajuela, Giancarlo González de Columbus, Michael Umaña de Zapriza, Oscar Duarte de Brujas, Waylon Francis de Columbus, Heiner Mora de Zapriza, Junior Díaz de Mainz, Christian Gamboa de Rosenburg, Roy Miller de Red Bulls New York, Kendall Watson de Zapriza. Mediocampistas, Selva Borges de AICA, Christian Bolaños de Copenhague, Oscar Esteban Granados de Herediano, Michael Barrantes de Allison, Yeltsin Tejada de Zapriza, Diego Calvo de Valerenga, José Miguel Cubero de Herediano, Carlos Hernández de Wellington, Ariel Rodríguez de Alajuela y Hansel Arauz de Zapriza. Delanteros, Álvaro Saborido de Real Sarley, Brian Ruiz de Eindhoven, Joel Campbell de Olimpiakos, Randall Brenes de Cartago, Mark Gureña, Kuban Krasnodar y Jairo Arrieta de Columbus. Son 30 jugadores, de estos 30 jugadores, el día 16 se presentan 26 para el campamento y están en expectativa de alguna emergencia que se puede dar. Esteban Alvarado, Ariel Rodríguez, Hansel Arauz y Jairo Arrieta. Esa es la lista de convocados para el Mundial de Fútbol 2014. Quiero que sepan que hubo diálogo, comunicación, análisis, conciencia, justicia. Nos podemos equivocar, pero lo hemos hecho de la mejor manera, con la mejor intención. Hemos valorado muchos tópicos que siempre les he dicho a ustedes, algunas cosas de continuidad, algunas cosas de conocimiento que nosotros tenemos frente a ellos. otras cosas de integración, de grupo, de todos estos aspectos que de pronto ustedes al mirar solamente contemplan la parte que actúan en el campo de juego. Y aquí tomamos esta determinación, si hay que hacer algún cambio lo haremos en su momento debido. Y al día 31 de mayo, cuando viajamos para los Estados Unidos, daremos los 23 que viajan a los Estados Unidos. ¡Gracias!